Hola amigos de YouTube, estamos en un nuevo video de Miércoles de Glamour y hoy les traigo muy buenas noticias para los que prefieren bañarse por la noche, así que vamos a verlo. A ver, ¿qué les contame? ¿Te gusta más bañarte por la mañana o por la noche? Pues todo depende de qué actividades se realizan, si hago deporte y sería la mañana, pues obviamente sería la mañana y si regresaría de trabajar, pues sería la noche. La verdad que es delicioso bañarse, no importa si es en la mañana o si es en la noche. Muchas personas opinan que es mejor bañarse por la mañana, ya que a la hora de levantarte te despiertas muy bien con un buen baño, positivamente y sobre todo recargas energías. Pero bañarse de noche también trae muy buenos beneficios y creo que aún mejores, así que vamos a ir a ver esto para que sepas por qué es mejor bañarse de noche. Cuando duermes, tu cuerpo se repara a sí mismo, esto implica que tu piel y cabello estarán más hidratados gracias a la producción de aceites, por lo que podrás olvidarte de la piel seca. Durante la noche la piel se regenera de forma más rápido, lo cual ayuda a que se recupere de los daños del medio ambiente. El agua caliente, música tranquila y un jabón con aroma lavanda te ayudarán a relajarte. De este modo será mucho más sencillo conciliar el sueño y dormir mejor. Además de que el agua tibia elimina el estrés, puedes potenciar este efecto con aceite de magnesio. Te sentirás mucho más relajada al despertar. Si eres alérgica a irritantes como el polen, evitará que transfieras alérgenos a tus sábanas, como si te acostaras sin bañarte. Cuando tomamos un buen baño sentimos diversas sensaciones en nuestro cuerpo. Cris, ¿tú qué sentís cuando te bañas en la noche? Pues relajación después de un día arduo de trabajo, creo que se siente súper bien. Y es así, muchos de nosotros amamos bañarnos en la noche, sobre todo porque nos sentimos muy relajados y a la hora de dormir es muy rico. Sin embargo, pues las mujeres tenemos problemas a la hora de bañarnos por la noche, sobre todo por el cabello, ya que necesita secarse. Y secarlo, pues es bastante difícil con la secadora ya que lo maltrata, pero de vez en cuando, ¿por qué no bañarnos en la noche para sacarle provecho al baño? Si te gustó este video, pues dale dedito para arriba. No olvides suscribirte, compartir y comentar. Así es, y también te dejo mis diferentes redes sociales que están apareciendo a continuación, donde vas a encontrar más consejos de belleza, paso a paso, los mejores trucos. En cámaras estuvo... Cris. Mi nombre es Laura, nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.